Dame la formación, formaciones del equipo argentino, posibles formaciones para el partido. Vos decís los que jugaron con la pechera hoy. Ya lo va a contar Monroy. Hola Sebastián, hola a todos, ¿cómo andan? Aquí estamos del lado de afuera de la universidad, esperando que finalice el entrenamiento. Un entrenamiento que como vos bien llevabas calma respecto de la situación de Messi. Messi se conoce más que nadie, me decían, y no corre riesgo, está regulando, va a buscar su mejor puesta a punto para el debut. El otro que no se entrenó fue Lisandro Martínez, con unas líneas de fiebre, pero nada para preocuparse. Los 26 a disposición por primera vez. Hoy el equipo recibió una charla instructiva de los árbitros de la FIFA para ir conociendo todas las nuevas metodologías. Y por ejemplo, le comunicaron que Scaloni va a poder llevar, como el resto de los seleccionados, los 15 restantes que completan los 26 al banco. Va a tener a todos a disposición en la nueva regla, ya no 12, sino 15. Pensando en el partido, para mí el equipo va tomando forma con Molina. Va tomando forma con Acuña, que le saca ventaja a Tagliafico. Y va tomando forma con Alexis, que le sacaba ventaja a Papu. Para mí va a jugar Alexis, pero hay algo que le da vueltas en la cabeza al entrenador y se llama Julián Álvarez. La está realmente rompiendo en los entrenamientos y Scaloni tiene unas ganas tremendas de darle mucho, pero mucho rodaje. No sé si en el debut, porque en el debut no va a tocar nada. Va a ir a lo que ya conoce. Aunque Julián está acelerando, peleando por un lugar para meterse en ese hueco que dejó lo Chelsea. ¿Cómo empuja Julián Álvarez? ¿Cómo, cómo se mete? Se transformó en el jugador número 12. ¡Qué bárbaro! ¿Qué explosión ha tenido Julián Álvarez? ¿Cómo se ha metido en el City peleándola de manera notable? Un Guardiola que se deshizo en elogios. ¿Qué evolución ha tenido un chico que lleva todo de manera tan natural? Porque es un inconsciente consciente. O sea, Julián da la sensación que asimila las cosas tan importantes que le están pasando con mucha naturalidad. Me ha pasado charlándolo. Nada, vos lo ves y el tipo te responde como si estuviese en Córdoba, estuviese en River. En Calchín. Y le pasas Callan por al lado. O sea, y tiene como técnico a Guardiola. Un pibe vivazo. Este me parece... ¿Te gusta este equipo? Me parece mejor parado que el otro que ponían a Messi por izquierda. Ah, muy bueno. Sí, igual... Bueno, no me diga igual. El jugador se mueve. No, no, se mueve no. No me diga igual. Y sí, no queda. Porque vos ves a esto y decís, bueno, sí, perfecto, está bien. Los dos en el medio. Messi suelto por adelante de los dos. Di María por derecha. Julián un poquito más por izquierda. Y Lautaro de punta. El otro estaba Messi muy por el... O sea, el 4-3-3, Messi muy por el equipo. Pero siempre juega libre, Oscar. Aún cuando juega. Solo de la mejor. Pero coincido, coincido con vos. Ojo que Julián ha jugado en River. Sí, claro. Ha jugado sobre la banda. Y en el City, cuando juega, cuando comparte cancha con Haaland, juega más referido también a un costado, ¿eh? Yo decía... Con lo cual podría tener eso como punto de partida. Yo decía, porque, por ejemplo, poneme el otro equipo, Uge. ¿Cuál querés? El primero. El primero que pusieron. Este ya está. Más o menos, bien paraditos, más. ¿Ves? Vos lo ves así, decís. Y Messi es extraño verlo ahí. Messi enganche y delantero. Después sí, después Messi va para todos lados. De todas maneras, la posición inicial es un punto de partida. Pero Messi, lo mejor de Messi es donde está De Paul. Con Di María, que se pegan ahí, se empiezan a juntar los dos. Totalmente. Ahora vos, fíjate, Oscar, hay otra cosa que recién nos decía Diego. Que, en realidad, por momento futbolístico individual y por crecimiento en los últimos años, los dos en la Premier, los que disputan el puesto, más allá de que Papu fue en su momento el suplente natural o el reemplazante natural de los Chelsea, son Alexis y Julián. Y son dos jugadores en un momento extraordinario. Porque lo de Julián es impactante porque fue muy rápido. O sea, llegó al Manchester City y se adaptó rápidamente y juega ahí. Pero Alexis viene haciendo un proceso en la Premier ya desde hace mucho tiempo. Sumalo a Alisandro. Que lo pone en ese lugar. Alisandro Martínez, sí, señor. Vos sabés, Diego, voy a preguntar algo. Yo sé, y está Oscar, que lo puede responder mejor. Piden titularidad, ¿eh? Piden titularidad los tres de la Premier. Pero en dónde. El tema es dónde. Porque ahí estaba esa prueba que vos decís que hicieron el otro día. Chiquito me hace reír. ¿A cuál chiquito? Al otro. Me hace reír. Piden titularidad. Piden titularidad a todos los que están ahí. Piden titularidad a todos los que están ahí. Dale. Son los tres puntos más altos, Oscar. Sí. Escaloni no sabe cómo hacer para no desperdiciar. En el banco de suplentes a Alisandro y a Julián. Entiende que... ¿Puedo preguntar una barbaridad, Diego? Ahora sí voy a preguntar. Pará, pero pará, pará. Pero le está buscando la vuelta. Pará. Sí. Ahora estuvimos hablando, un año venimos hablando. La pareja central, Otamendi, el Kuti, que nos dan, la verdad, una seguridad con el arquero atrás. Y ahora le querés meter, querés meter tres atrás. ¿Me esperás un segundo? No, yo no. Vamos a hacer de cuenta. Yo te digo lo que piensa el cuerpo técnico. Ahora voy. No le responda, Monroy. No, no sé, pero te está buscando. Te quiere, te quiere, te quiere hacer expulsar. Te quiere sacar del equipo. Te quiere decir que, te quiere decir que, te quiere decir que, te tiene un segundo. Gracias.